Dos ondas tropicales llegarán a territorio nacional durante esta semana, ocasionando lluvias que ayudarán a mitigar las altas temperaturas provocadas por la ola de calor. De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por la Conagua, al menos 20 estados presentarán lluvias de intensas a moderadas a lo largo de la próxima semana. Las lluvias más fuertes estarán concentradas en el centro y sur del país, con chubascos en la zona norte. La comisión añadió que estas condiciones climatológicas permitirán que las temperaturas desciendan considerablemente en los estados que han registrado aumentos significativos durante las últimas dos semanas, esto derivado de la ola de calor que ha roto récords a nivel nacional. Sin embargo, también se ha advertido que las condiciones cálidas permanecerán en el país, por lo que todavía se esperan altas temperaturas en varias localidades.